Sí, a ver, si nos ponemos a analizar este partido y el anterior, no tiene nada que ver lo que se hizo. Hoy no tuvimos chispa, no tuvimos precisión en los pases, jugamos muchos pases para atrás. Realmente no jugamos bien ante un rival que vino a hacer su trabajo, lo hizo bien, se llevó lo que vino a buscar y nosotros quisimos, pero no pudimos. Buscábamos, buscábamos, intentamos con los cambios, pero no fue nuestro día hoy realmente. Así que bueno, el punto sirve también, después, viste cómo es esto, ahora uno no le presta atención, pero llegado el momento puede llegar a servir. No, sí, rápidamente la verdad no lo tengo muy claro, no te quiero decir cualquier cosa porque no sé. Vi la jugada, pensé que había sido del aductor de Rivera y aparentemente fue algo de rodillas, pero tampoco fue tan grave, se patinó, vieron todo que se patinó y le quedó la pierna media doblada. Yo pensé que había sido aductor porque lo tengo allá enfrente. Lo de Juanfer, no sé, también, eso lo tendrán que preguntar al doctor, ahí ya tendremos el parte médico. No, las ganas, las ganas estuvieron. Sí, nos faltó un poco más porque si miramos, insisto, este partido y el otro, el otro partido fue mejor. Pero rescato eso, la intención, siempre tuvimos la intención de querer ganarlo, pero la verdad que hoy no nos salieron las cosas y listo, bancársela, trabajar, esperar ese partido del viernes con Tolima, el próximo domingo después con Nacional y tratar de seguir sumando.